Y ve ahora la bromita que fuimos a hacer a San Miguel Chicag Donde queríamos llevarnos para el hospital a Doña Nicolasa Atleta de más de 70 años Y le dijimos que tenía que irse sí o sí Vea la reacción Doña Nicolasa Aquí visitándola, mire Para ver cuándo va a ser la otra carrera No le he dado notificación ¿De la carrera? Sí Fíjense que necesitamos, como nosotros venimos de parte del Ministerio de Salud Entonces necesitamos que se vayan a hacer unos chequeos antes de irse Sí, tiene que ir hoy porque tenemos que tener los resultados hoy y hoy Porque como todo esto del Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura y Deporte Así es ¿Ustedes de qué parte vienen? Del Ministerio de Salud ¿Y parte del Ministerio de Salud de qué parte les envían? De aquí, porque ella va a participar en la maratón Entonces tiene que irse a hacer exámenes a Cobán Pero ella siempre ha participado, porque ella no ha ido en varios lugares Sí madre, pero por lo de la pandemia todo ha cambiado Es protocolo Entonces yo por eso le estoy diciendo ¿O la acompaña usted o la acompaña a ella? Es que es su última hora pues Pues yo no sé señora Es ahí si es su última hora Yo no he visto algo así que de un rato al otro ya viene Por la pandemia sí, ella tenía que haber ido con el consejo de hace días Por consejo, lo que pasa es que ella no Ella de su parte va sola, no va por consejo Nosotros no vamos por el calate, por ellos Nosotros vamos de su propia cuenta Por eso, pero también tiene que tener su registro de salud Igual nosotros Va, pero ¿por qué no puedo acompañar? Pues ayúdenos también porque nosotros estamos trabajando Necesitamos que nos... Yo voy a llamar al coordinador de... Es que eso es con nosotros Pero... Es con él Pero va por su propia cuenta Pero ¿y por qué me grita? Yo no le estoy gritando Yo no le estoy gritando Buenas tardes don Julio Lo que pasa es que... Si quiere me lo pasa, ¿puedo hablar con él? Coníquenselo a él para que él le explique mejor Entonces él no puede entrar hasta adentro ¿Por qué no? Eso es prohibido entrar hasta adentro No, porque... Usted tiene que estar afuera Yo vengo del Ministerio de Salud ¿Sí? Llámame Sí, porque ya raro Va, está bien, ¿no? Puede llamar a la policía, puede llamar a quien sea Nos da igual Nuestro trabajo A usted le estamos diciendo que la acompañe Y se ponen con sus moños No, es que porque nos ponemos nuestro moño Fíjese, porque es lo que pasa que... Nosotros nos sentimos algo extraño Porque jamás nos han venido así Pues soy sincera en decirles Que jamás nos ha caído uno De sorpresa Imagínense, hoy en día Uno no conoce ni a la gente Bueno, mire pues No se enojen Le doy un saludito para la cámara De la mira con cariño Es una bromita Era para la sella Usted fue la que cayó Dígale adiós a la cámara Es una bromita Esperamos que le haya gustado esta broma Comente, comparta Y denle like a la página de En la mira con cariño Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.